Cuando los portugueses vieron para acá la desembarcación, miraron las montañitas, miraron como si fuese un lake, un río, no sabían que era una bahía cerrada, una bahía como una bahía cerrada, y la estación ya no era llanero, por eso el nombre es río de llanero, que las desembarcaciones estaban, yo pensaba que ellos querían pasar por un río, un río, un lake, por eso el nombre es río de llanero. Está bien lindo, el mirador consigue mirar perfecto la espalda montando, como si fuese un río, también el avión, si, consigue mirar cerrado la laguna, sí, miraron. Pobre. Allá, cuanto más para dentro, hablábamos más peligroso, menos policía, menos cosas, personas pobres, más favelas, ¿comprende? El aeropuerto internacional, mira, atrás, una agua, allá, en esta dirección, internacional, allá. ¿Ah, sí? Sí, el nacional, allá, los Santos Dumont, allá, lo internacional. Oh, ok. Más al lado de los pobres está el aeropuerto. Sí, sí, la edad es pobre para allá, cuanto más dentro, más pobres, cuanto más lero, más pobres, ¿comprende? Oh, triste. Mucha gente sin casa también. Sí, claro, claro. I like them. Yeah. Gave me a nice sword, guys, that's mine. Okay, let's go home now.